¿Qué pasa compitrenos? Hoy, después de tantos tutoriales y de todas las guías que hemos hecho en este canal, por fin he completado la Pokédex. Así que hoy vamos a descubrir qué es lo que te dan después de capturar a todos los Pokémon de Paldea. Vamos a ver qué premios, qué cosas nuevas podemos conseguir que no son pocas. Así que no me entretengo más y vamos a darle calla. Pues ya estamos aquí en la partida y os voy a enseñar la Pokédex al completo. Bueno, no la Pokédex en sí misma, sino todo lo que podemos conseguir una vez tenemos la Pokédex terminada. Lo primero sería entrar a verla, básicamente, porque no hay mucho más. Ahí está, como veis chicos, 400 capturados y 400 enfrentados, con el símbolo dorado arriba a la derecha, maravilloso. Esto supongo que se actualizará cuando aparezca la compatibilidad con Pokémon Home, que podrás pasarte las formas de Hisui, los Pokémon de otras generaciones, y la Pokédex se ampliará, pues yo no sé si hasta 500, 600, no sé cuánto va a ser el máximo que habrá en este juego, pero lo veremos. También se actualizará, supongo, con el DLC, porque a priori el año que viene habrá un DLC y pues se ampliará la Pokédex, no sé, unos cuantos más, al menos las nuevas formas Paradox que se filtraron y el tercer legendario. Pero vamos a ver esta Pokédex y, oh, nos dan ya directamente los premios en plan, tío, ya las completado, recoge los premios que los estás acumulando aquí y es verdad, porque la última vez que lo hice tenía como 180 y hace muchísimo que no paso por aquí. Vamos a ver cuál es entonces el premio final de este pase de batalla de Pokédex, ¿vale? Vamos a ver, con 190 nos dan Lujobol, que están bastante bien. ¿Sabéis para qué uso yo las Lujobol? Para las incursiones, como es siempre un 100% de ratio de captura, la Lujobol, que es preciosa, es clave. Depende del Pokémon, a veces uso otra que se parezca más al Pokémon, pero esta es bastante top, la verdad, y cuestan bastante pasta en las tiendas, creo que mil o así. Trozos de estrella, ya sabemos clonar dinero infinito, tenemos un vídeo maravilloso para clonar dinero infinito. Por cierto, ¿os habéis fijado en el nombre de trozo de estrella que hay ahí arriba? Que pone un x3 que está tapando el nombre, está bugueadísimo, está bugueadísimo. Me descojono. Vale, oh, ¿qué es eso? RapidBall, esta no se puede comprar. Ostras, pues no sabía que se conseguía RapidBall aquí. Esta es para Pokémon rápidos, si no recuerdo mal. Vale, más trocitos de estrella, me sirve. Amigobol, pone ahí. Amigobol, tampoco se puede comprar. Estas son Pokéballs exclusivas, así que si queréis usarlas más de una vez, igual hay que clonarlas. Es que no sé si se pueden conseguir en otro sitio, la verdad. Una piedra alba, de verdad, a buenas horas, compañero. ¿Qué es esto? NivelBall. Esta sí se puede conseguir, no lo sé. Vale, Caramelos Experiencia L, me parece maravilloso. 290, todavía quedan unos cuantos, ¿eh? ¿Qué es esto? Cebobol. Madre, pero que de Pokéballs. Vale, ya sé cuál va a ser el premio final. Creo que ya sé cuál va a ser el premio final y lo vamos a descubrir en este momento, la verdad. Fragmentos Cometa, esto es mucha pasta también, ¿eh? Pesobol, madre mía, Pesobol. Esta es basura, no hay Snorlax en este juego, de momento. ¡Oh, Lunabol! Esta es la Pokéball que dicen que es la más bonita de todas, la verdad que sí, que es bastante bonita. Y me parece bien que me la den, la verdad. La clonaré y la utilizaré para las raids, sin ningún tipo de duda. Unos caramelitos. La, eh, amor... En Sueñobol, En Sueñobol. Esta también es muy bonita, ¿eh? Muy, muy bonita. Joder, estas... ¿No se pueden conseguir de otra manera? Creo que no. Vale, estamos llegando al final. Última línea, chicos. Pepita. Pepita, de verdad. A dos pepitas. Bueno, increíble. Bueno, Maxi Pepita. Tres Maxi Pepitas, ok. Ya tenemos como clonar dinero infinito. Esto nos da exactamente igual. Y chicos, vamos con el premio final. ¡Ahí está! No podía ser de otra manera. No puede ser. Si has completado la Pokédex, muchísimas felicidades por tu loable esfuerzo. Has capturado a todos los Pokémon que habitan por Paldea y has vivido con ello una aventura que no olvidarás jamás. Tan valiosa como un tesoro. ¡Ahí está nuestro tesoro, chicos! Pone interrogante, interrogante. Ven de mí a todo el laboratorio de Biología de la Academia Naranja a hablar conmigo para recibir tu diploma. Este es el de Biología, el profesor. Tu perfil luce o hará un sello que certifica que has completado la Pokédex. Ojo, lo vamos a ver ahora. Y hemos recibido una Ente Ball, chicos. Esta supongo que servirá para el DLC o cuando hagan la compatibilidad con Pokémon Home. Lo mismo, ¿hay algún evento de Ultra Entes? No lo sé, ya veremos esto. Ya veremos. ¡Qué guapo! Enhorabuena, has completado la Pokédex. Claro que sí, chicos. ¡Qué guapo! Ahí está el simbolito, mira qué guapo. Y vamos a ver nuestro perfil, que no sé cómo se hace eso. Aquí, creo que es perfil. Vamos a ver. ¡Ojo! Pokédex de Paldea, tenemos el simbolito maravilloso. ¿Cuántas horas he jugado? ¿83 horas? Pues tampoco es tanto, ¿no? O sea, son muchas horas, desde luego. Son varios días. Pero tampoco es tanto. Como veis, no he editado nada de esta tarjeta. O sea, es la primera vez que entro, de hecho, yo creo. Pokémon variocolor enfrentados. Dos. He enfrentado dos. Bueno, realmente no. He capturado uno y lo he evolucionado. Realmente. Y ya estaría, chicos. De locos. Vamos a hablar con el profesor a ver qué nos cuenta. Bueno, tengo unos cuantos eventos, ¿eh? Yo pensaba que ya había casi terminado. Y tengo eventos con muchos personajes que todavía no he avanzado en la historia. Yo pensaba que ya había completado todo. Bueno, pues vamos al laboratorio de biología a hablar con el profe. Y a ver qué nos da. Me imagino lo que nos va a dar, sinceramente. Pero bueno, así lo vemos juntos y lo descubrimos. ¡Hola, profe! ¿Era Zinio? Creo que sí. El nombre, ¿no? Ahí está. Zinio. Buenas, Eko. ¿Qué pasa? ¿Cómo dices? ¿Que ya has registrado unos 400 especies de Pokémon? Exacto, hermano. Buena currada me he pegado, ¿eh? Sinceramente. Buena currada. Eso significa que has completado la Pokédes. Me quito el sombrero ante tal hazaña. Eres un auténtico portento. Let's go. Premio, premio, premio. La investigación sobre los Pokémon de Paldea avanza a pedir de boca. Y todo gracias a tu magnífica ayuda. No me cabe duda. Compré esto en una tienda un poco extraña. Pero espero que lo aceptes como regalo. ¿Compraste esto en una tienda? ¿Cómo? ¿Cómo que compraste esto en una tienda? Esto no se puede comprar. Esto es exclusivo. ¿De quién ha completado la Pokédex? El amuleto iris, chicos. ¿Sabéis lo que significa esto, hermanos? Para el que no lo sepa, el amuleto iris lo que hace es aumentar en más tres los Shiny Rolls. Que, digamos, bueno, estoy hablando un poco en chino, ¿no? Me parece. Digamos que multiplica por dos, si no me equivoco, la probabilidad de que te aparezca un Shiny, que es muchísimo una multiplicación por dos. Y lo probaremos. Haremos directos de Shiny Hunting, haremos repartos de Shinies y haré vídeos de cómo optimizar, digamos, la caza de Shinies. Empieza una nueva época de Shinies en el canal. Let's go. Tenemos el amuleto, misterioso amuleto brillante que aumenta la probabilidad de encontrar Pokémon variocolor. Let's go. Me hubiese encantado regalarte algo mejor. Pues si está de locos, si está de locos. ¿Qué dices? Ojo. Ojo, profesor Clavel, ¿qué nos cuentas ahora? ¿A qué viene este revuelo? ¿Ha sucedido algo? Hombre, algo sí. Ah, director Clavel, mire lo que logró de este alumno. Ahora dice, pues a trabajar, niño. ¡Cáles pita! ¿De verdad has conseguido tamaña proveza, Eko? Eso parece, compañero. A mí también me dejó boquiabierto. La alegría del profesor Zinio muestra las claras cuán encomiable ha sido tu labor. Permíteme agasajarte por ello. ¿Vale? ¿Me vas a regalar tú también algo? ¡El diploma! ¡El diploma, chicos! A ver. Quiero verlo. Me lo manda por Bluetooth. Perfecto. Un Bizum. Entrenador Eko, este documento certifica que has completado con éxito. Tu Pokédex. Enhorabuena, Game Freak. Está guapo el diploma, ¿eh? Está chulo. Yo creo que es de los mejores de los últimos años porque a veces era demasiado cutre y este está bastante bien. Me gusta. Siempre que lo quieras comprobar, accede a la aplicación. Ok, no sé cuál, pero bueno. El director Clavel también es un programador como la copa de un pino, ¿sabías? Coño, aquí son todos programadores. Yo también, chicos. Increíble. Pero no nos desviemos del tema. Enhorabuena por tu luable esfuerzo, Eko. Si tu tesoro consistía en completar la Pokédex, entonces tu búsqueda ha sido un éxito rotundo. Una valoración ciertamente aferta, Profesor Zinio. Bueno, por algo soy su tutor. Debes saber, sin embargo, que existen otras aventuras que puedes emprender. Sigue así y no dejes de descubrir todo tipo de cosas sobre los Pokémon de Paldea. ¿Podríamos completar la Pokédex, la Shiny Dex? Porque creo que hay bastantes probabilidades de conseguirlo fácil. Y podríamos intentarlo, al menos la de Paldea. Ojo, no digo los 400, sino los Pokémon nuevos de Paldea, ¿vale? Yo también estaré pendiente de tus arañas, ¿ok? ¿Algo más? Y ya estaría, chicos. Hasta aquí. ¡Uuuh! Lo celebramos con unas vueltecitas. Y... ¡Uuuh! ¡Let's go! Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis lo que podéis conseguir gracias a completar la Pokédex. Y espero que os haya molado. Así que reventad el botón de like. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y podéis revisar este vídeo de aquí, que seguro que os va a flipar. Y sin más, nos vemos en el siguiente. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal!